mexicanos espero que tengan un excelente lunes 18 de mayo del año 2020 morena propone algo que para mí es una estupidez que el ineji pueda entrar a tu casa y poder corroborar prácticamente un inventario de tus zapatos de tus calzones de tus autos si tienes dos televisores si tienes una consola si tienes un videojuego cuántos celulares y si no quieres a la fuerza porque hay una desigualdad en méxico yo lo entiendo pero imagínense alguien del ineji chismeando con su familia o sus amigos oye entré a una casa así como la vez normal tiene como seis computadoras igual y reparas computadoras o no sé o igual y las tienes tu trabajo te ha costado y lo escuchan los ladrones oye me entré una casa fíjate tienen un carro atrás de esos antiguos pero debe valer mucho imagínense a los bandidos oye me entré esa casa sabes que guardan el dinero tienen una caja fuerte por su cama entre plática y plática y los del ineji no siempre van a trabajar allí y empiezan oye me sabes que ese señor así como lo ves que se viste parece pobrecito no hombre tiene una casona es un absurdo primero que nada sería allanamiento de morada sería ir en contra de la constitución y les voy a pasar la parte directa donde dice que pueden entrar a tu casa el instituto nacional de estadística y geografía debe de tener la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente y nos inobservada ya no se trata sólo de dar cuenta de ingreso y gasto de las familias y personas medir la pobreza en méxico es un gran avance ahora se demanda con urgencia medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza la información por decirles es buena pero se requiere descomponer la composición de la x decir ver los componentes y los estratos que lo integran ineji debe entrar sin ningún impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas sin ningún impedimento legal poder entrar buenas somos los del ineji este vamos a entrar a su casa a revisar qué tiene a ver señora ábrame la casa este ábrame los cajones quiero ver si tiene por ahí escondido algún alguna joya que no quiere que igual y lo heredaste de tu abuelita y ya creen que eres millonario por eso voy a revisar a miren tiene 10 consolas aunque sea un playstation 1 te van a poner consolas y luego habrá gente imagínense que esa información así como se les ha ido al ine al ine se le han ido las credenciales se les va a ir y los bandidos tengan información a ver casalote 1 santana a mira este es el bueno mira tiene 20 relojes en la parte trasera tiene una caja fuerte que no me venga a decir el ineji que no se les puede perder y que nadie va a tener acceso a esa información por dios han perdido credenciales de elector han vendido inclusive el ine y aunque el ine y el ineji son dos autónomos del gobierno federal aunque sea uno autónomo privado quien sea yo no tendría la confianza de que mi información de esa índole no se les va a perder perder resulta que los criminales entraron o un hacker como le pasó a pemex y tiene los datos de millones de mexicanos y de todo lo que tienen en su casa porque aunque digas que eres pobre para muchos lo que tú tienes lo codician lo desean igual hay gente que dice si a los ricos está bien los bandidos cuando vean una casa que tiene seguridad total guardaespaldas perros y no van a querer robar allá es difícil los bandidos siempre quieren robar donde es más fácil tu casa aunque tú digas es que solo tengo láminas pero salió que tienes televisores estéreos que tienes una computadora al bandido se le hace más fácil ah mira sabes que vamos a robar esta casa está más fácil no hay tanta seguridad señores para mí esto es alarmante y hay quienes no van a querer criticar a morena yo lo sé luego a mí me cae la voladora porque soy el primero que critica o a AMLO cuando hace las cosas mal o a morena pero yo no me debo ni a morena ni me debo al presidente me debo a ustedes porque cuando pase el gobierno del presidente Andrés Manuel vamos a seguir por acá y yo no me voy a deber repito a un partido o a un político me debo a la gente que me ve y esto está mal le cuestioné a los ciudadanos qué opinan de esto y qué dice la gente porque la voz del pueblo para nada de acuerdo yo pago mis impuestos de hace desde hace 30 años el SAT tiene control de mis ingresos facturas egresos cada año pago más de medio melón en impuestos y aún así van a cobrarme más ni los neoliberales hacían eso sólo lo que lo hagan estos derechos los ciudadanos los van a romper dice los cuales están consagrados en la constitución porque nuestro permiso no lo tendrán así no tengamos nada que esconder la desconfianza que existe en nuestro país con el crimen organizado puede ir disfrazados y pasar información al mismo gobierno que se encuentra a veces coludido si viviéramos en un méxico donde supieras que las instituciones están totalmente libres del crimen yo diría bueno podría ser y aún así tendría desconfianza que entre alguien a tu casa a revisar los bandidos han clonado uniformes del ejército de la marina de la policía estatal ustedes creen que no pueden clonar el del inegi y entran a revisar tu casa imagínese usted de esto no está del todo mal pero está no está bien dirigido creo necesita un análisis más profundo y contextualizado a las realidades sociales se auditan y fiscalizan a las administraciones entrantes y salientes y todo ciudadano que aspira a ser servidor público podría ser que si eres servidor público igual y sí pero a todos los ciudadanos porque hay quienes van a decir está bien que le hagan a los ricos pero es parejo papá sea rico pobre clase media te van a si se llegara a probar a revisar y no es saber si quieres no es saber si se te da la gana amiguito no opino que están bien pero tontos acaso ellos me ayudaron para hacerme mis cosas o pagan mis deudas estos señores no tienen nada que hacer dentro de la propiedad privada estarían cayendo en muchos delito no claro que no muchos mexicanos compramos nuestras cosas a base de mucho esfuerzo horas de trabajo como para que se metan a hurgar en mi casa en todo caso que se le aplique para expolíticos y actuales servidores públicos jamás estaría de acuerdo pero lo que en verdad debe hacer es eliminar y sólo dejar dos partidos políticos eso sí también que ven el inegi a revisar mi cheque cada 14 ni los trabajos que tengo que hacer para llenar mi refrigerador los gastos de mi agua renta escuela ropa medicamentos y deje un cheque extra cada mes y los derechos y garantías de cada persona es una cosa que quieren miren los de morena lo quieren hacer como que es para que no exista desigualdad no no hay que ser tan tontos yo creo hoy sí se la volaron eh morena pide inegi mida desigualdad concentración de riqueza y tenga acceso información financiera y bursátil de las personas lo que tienen que hacer primero es dejar de tirar el dinero con tantos partidos políticos para qué tantos y se les mantiene que ganen tanto y que haya tantas secretarías y tantos directivos y tanta gente o sea aquí tienen también que quitarle contratos a los que más tienen antes de ir a revisar la la casa de las personas empiecen a ahorrar la austeridad republicana el presidente es es algo muy bueno y hemos avanzado quitarle pensión expresidentes bla 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 pero falta mucho falta mucho esto sería lo último lo último que se tendría que hacer hay inseguridad el propio presidente ha dicho no hemos logrado bajar los índices de inseguridad ya con la guardia no da ahora va a entrar la marina si el propio presidente reconoce que hay inseguridad cómo vas a dejar entrar a la casa de las personas aunque sean del inegi quien se les pegue la gana es más aunque fueran gente del presidente no se puede y habrá gente que se moleste conmigo moléstense esto no no y no lo voy a pasar esto lo propone el presidente nacional de morena en no andrés manuel permita al inegi ingresar a domicilios del país para verificar riqueza inmobiliaria y financiera de sus dueños no 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 y no y no y no y más no en el inegi hay una encuestadora de hogares donde recaban información que se llama enic el objetivo es proporcionar el panorama estadístico el comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares no se den todas las casas pero en la página del inegi viene esa información a lo quieren aplicar como un censo para los altos funcionarios estaría perfecto cuando comienza un encomienda de verificar que tienen en qué estado marca y todo lo que conlleve siempre y cuando sea seguro y transparente dice el 85 de la población que se va a preocupar no se van a preocupar todos es que la gente cree que sólo van a saltar a los ricos no a los que menos quieren robarle de hecho la mayoría de robos es a la clase media no a los ricos porque el rico se los vuelvo a poner un bandido cuando ve una casa que tiene cámaras alarma que para entrar es un rollo y que aparte muchas de esas casas tienen seguridad estamos hablando de guaruras estamos hablando de gente también que puede combatirlos es a donde menos van a ir ustedes pueden entender que la mayoría de robos es a casa habitación son a casas que no tenían toda esa seguridad y usted lo sabe perfectamente bien a cuántos ricos le roban a cuántos ricos les han robado si a muchos pero es una mínima parte a comparación de la clase media y la clase baja es lo que la gente no entiende a mí no me van a robar el bandido va a entrar a tu casa si sabe que tienes algo porque se roba en la información del ineji imagínense va a entrar a tu casa va a preferir mil veces entrar a tu casa que la de un rico porque también sabe a si le robo a este que que es machuchón me van a meter a la cárcel si me agarran porque cuando también eres rico la policía actúa mucho más rápido en cambio cuando eres pobre de clase media pues ni tanto no sé por qué la gente cree que le van a robar más a los ricos no hombre y muchos ricos la mayoría en su casa ya saben que tienen dirán los bandidos no le asaltamos ese tipo nos van a nos van a ser ya saben no 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 es que no no hay justicia estaría de acuerdo pero para los presidentes de la república gobernadores alcaldes senadores diputados y regidores que revisen el asterisco dice no porque ya sería invasión a la privacidad en fin yo no estoy de acuerdo habrá gente que se moleste pues siento mucho yo tengo que decir las cosas como son a mí esto me parece una cosa estúpida y sin fundamento se presta en un país en donde los criminales tienen acceso a todo que las cosas sean peor que los asaltos a casa los los robos a casa habitación crezcan de manera increíble porque esta información créanme se les va a perder se las van a robar se van a filtrar se las van a hackear como quieran decirle señores y ustedes están de acuerdo pónganlo en los comentarios yo soy capechaneando y te invito a ver mis otros vídeos